Donovan Carrillo volvió a México tras su participación en Beijing 2022. Donovan Carrillo regresó a México. Este miércoles, en medio de ovaciones, recibieron al patinador que hizo historia al ser el mexicano que participa en dicha disciplina en los últimos 30 años. La directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, recibió al patinador Tapatío y a su entrenador, en donde informó que la beca de Donovan Carrillo no tendrá ningún ajuste por el momento y seguirá siendo la misma, de 30 mil pesos al mes, pues el calendario del patinador mexicano concluye a finales de marzo con el mundial de su especialidad, donde lo evaluarán para conocer el futuro del apoyo económico que recibirá en los próximos años. Los octavos de final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Con gol de Alberto Osejo en un remate de cabeza al área en los últimos minutos, Santos Laguna logra la victoria por 1 por 0 frente al Montreal de la MLS. El León se lleva la victoria de visita, 0 goles por 2, ante el Huastratoya de Guatemala. El Forje FC de Canadá se enfrenta al Cruz Azul, a las 19 horas, tiempo del centro de México. Y el Zapriza de Costa Rica se enfrenta a los Pumas, a las 21 horas, tiempo del centro de México. Para Radio Bemba Veracruz, Carlos Somara, a becas.